De las 15 entidades en las que va a haber el exilio. Pues le regalamos al doctor para que sea parte del inicio de la evaluación. Gracias. Doctor, nos regaló una entrevistita. Preguntarle, lo vemos, ha sido el acto de registro con más poca convocatoria de los seis que se han dado hasta el momento, incluyendo Movimiento Ciudadano, incluyendo Morena. ¿Qué decirle a la sociedad michoacana? Porque parecería que el Partido Humanista poco tiene que hacer en estas elecciones. Lo que le podemos decir es que el Partido Humanista, en este caso su portavoz, que voy a ser yo, es el que tiene las ideas y tiene también la organización suficiente para que pueda recibir eso que siempre ha esperado y que no le pueden dar los otros partidos, que son grandes, que disponen de mayores recursos, pero de menores ideas y de menores intenciones. Esto que parece una simple intención, pronto va a ir tomando forma en la cabeza de cada uno de los sujetos, porque la idea es lo que tiene más fuerza, lo que tiene más poder, y eso es lo que no tienen los demás. Va a ser una nueva filosofía, como antes se dijo, es un proyecto filosófico político que encierra toda la fuerza y todo el conocimiento necesario para construir lo que antes hablamos, la nueva sociedad. Usted ya fue precandidato en el 2007 por el PTN y lo bajaron del caballo, al final de cuentas se fueron con Silvano y hoy corre otra vez la misma posibilidad, aunque ya se registró usted y no llegó el partido con un acuerdo con Silvano Orioles, ¿hay la posibilidad de que declinen? ¿Con qué certeza hay de que usted llegue al final de la carrera? Bueno, no fue con Silvano, fue Godoy, fue Leonel Godoy, el PT, el PT que es un partido parásito del PRD, decidió que era Godoy, lo cual era lógico, y así sucedió, eso fue todo. Ahora yo no tengo la menor idea de que Silvano pueda aparecer en este escenario, pero dicen que en la política todo es posible, aunque resulte improbable de tal suerte que se puede afirmar que no sucedería, yo llegaré, como antes lo dije, hasta la otra orilla. Ese es el camino. ¿Si tiene con qué competir, doctor, se lo pregunto también? Como persona física, yo preguntaría si los otros tienen con qué competir contra mí. ¿Cuál es su fuerza? Mi conocimiento, mi entendimiento, mi formación, desde siempre, desde que soy un niño. Entonces el Partido Humanista sí tiene verdaderas posibilidades de competir por la gobernatura de Michoacán, porque pues viendo tan poca convocatoria se pensaría que es un gasto incluso superfluo, para cuando está la situación del Estado, el gastar en campañas, por mínimo que sea, o austero que sea la campaña, pues al final de cuentas es un recurso que puede servir para otras cosas. Sí, sí lo tiene, porque en este caso quien va a hacer la campaña es la propia población, quien va a ganar es la población, no soy yo. La población hará la campaña, no hay gastos superfluos, todos los que vinieron aquí vinieron por su propia voluntad, y espero que esto suceda, que esto cunda, y que la población de propia voluntad ejecute lo que sea necesario hacer, para que la clase política esa de que hablamos no se siente nuevamente en el poder y tenga una posibilidad de mejor vida. ¿Para usted quién es el rival a vencer? ¿Chon, Cocoa, Silvano? Pues yo veo a Gerardo Dueñas. ¿Usted sería el rival a vencer? Yo creo que sí. De hecho, se lo agradezco. Comprimito. Bien.